Minuto cero del partido, ya están jugando Defensores, el Frontón, categoría 2007, pelota que tiene Quintana tocando adentro para Torres, hay un rechazo, recibe Roda, se viene Roda, Frontón, Roda, se perfila, se perfila, remate, se va desviado, el saque de meta, le damos la bienvenida a Gabriel Buenifacio. Muy buenas tardes Néstor, día espectacular aquí en el campo de deportes del Club Defensores, esperando un partido más que atractivo, no contra, uno de estos equipos, el actual campeón de esta categoría, el Frontón. Exactamente, en 2007, campeón de la apertura, el Frontón, sale Torres, Jackson no puede, resta Roda, pelota que se va al lateral, ¿cómo forma el local? El local Defensores tiene a Santino Quiroga en el arco, el número 2 Kevin Torres, el 3 Alex Quintana, 4 Jackson, número 5 Matías Ponce, el 7 Thiago Pardo, número 8 Bautista Obando, el 9 Joaquín Bouche, 10 Mateo Villalba, 11 Alicentro Jiménez y el 14 Máximo Fiorilo. Pelota que fue del jugador Jackson, a la derecha, ahí la lleva Jiménez, Jiménez adelanta, cubre Germín, y está rechazando, la viene a buscar Roda, Roda la tiene para el Frontón, el cambio de frente, el cabezazo, hacia atrás, atención, se viene el jugador número 11. No lo tenemos, va a rechazar ahora, y Caleférico, la tiene el Frontón, la lleva, ahora, atención, con el número 7, Giacobone, tocando la pelota, atrás, vuelve el Frontón a la carga, se viene, jugó la pelota con Rodríguez, el remate, y controla sin dificultades, embolsando como los antiguos arqueros, Santino Quiroga. Arrancó con todo, presionando con todos sus jugadores prácticamente en campo rival, recuperando la pelota rápidamente, le ha acostado por el momento a defensores, recién arranca el partido, sin embargo, no ha podido pasar la mitad de la cancha. Rodríguez, pelota a la derecha, cubre, ahí el jugador Quintana, la tiene nuevamente Giacobone, jugando la pelota, el Frontón, Morro, Morro, jugó la pelota, y se viene nuevamente el equipo de San Andrés de Giles, la pista es muy hábil, el 11, toca la pelota adentro, para Roda, Roda, el cambio de frente, la pelota es dividida entre el arquero y el jugador que ingresaba del Frontón, queda en el piso, esto está cero a cero. Está jugando el número 14 también, en Fiorilio, en defensores, va a salir ahora Fiorilio, la pelota que es rechazada y no pudo controlar Villalba, va arriba Torres con Roda, Jackson le quedó a Roda, está todo invalidado, pero es tiro libre de peligro para el arco de defensores. Así que no puede tener la pelota de defensores, lo aboga al Frontón, recupera rápido, y continúa atacando constantemente, tiene buena altura, pero seguramente va a buscar el remate directo, Franco al arco, y la segunda jugada, no el rebote. Va a venir el tiro libre de peligro para el arco de defensores, le va a pegar Roda, busca el primero, el Frontón trabaja con la barrera, Quiroga trabaja con sus compañeros, va a venir el remate buscando el primero, el Frontón, Roda, ¡gol! 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 Del Frontón, Roda, Matías Roda, violento disparo, gana el Frontón, 1 a 0. Bueno, qué decir, ¿no? Del remate de Roda, un golazo, le dio con mucha potencia, al centro del arco, pero con buena altura, entonces eso es lo que lo complicó el arquero Quiroga, que no pudo llegar hasta la parte de arriba, muy potente el remate, y bueno, se traduce el dominio del Frontón en un gol ya a favor. La pelota se va, es córner, indica Carlos Poccaresi, y Roda me dijo, fíjate, yo soy goleador, voy a hacer los goles, nombrá el 6, bueno, vino el gol de tiro libre de Matías, Roda gana el Frontón, 1 a 0, pelota desde la izquierda con pierna derecha, muy cerrado, la pelota pega en la parte exterior de la red, tenemos que, tenemos que completar formaciones. Sí, tenemos la del Frontón con Matías Gilete en el arco, el número 1, el número 2 es Marcos Montivero, el 3, Nahuel Gervino, el número 4, Santiago Naive, sí, no, perdón, no había escrito, Diego Rodríguez, el 6, Nacim Benes, el 4, Nacim Benes, el número 5, Diego Rodríguez, el 6, Matías Roda, el 7, Vito Giacobón, el número 8, Daniel Moreau, el 11, Matías Zaya, 15, Benjamín Baca, y 16, Tomás Gómez. Sale ahora Defensores, va a trabar el jugador que venía por ese sector, también estaba Nacim Benes, el lateral que corresponde a Defensores, lo hace ya con Quintana, el cabezazo atrás de Pardo, vuelve a buscar Villalba, ahí va a buscar Ponce y no puede, se viene nuevamente el Frontón, pelotazo para Giacobone, va a cruzar Fiorilio, la pelota se va al lateral y sigue controlando el partido del Frontón, tenemos que completar algo de las formaciones. Está el banco suplente de Defensores con Máximo Benes, el 6, y el número 13, Matías Moure, tanto el del Frontón, tiene al 9, Juan Cruz Mistreta, el 10, Santino Barcas, el número 13, Blas Cuaraza, el número 14, Juan Cruz Bustos, 17, Francisco Galviati, y el 18, Bautista de Antonio. Va saliendo Villalba, jugando con Jiménez, la pelota la domina nuevamente Roda, autor del único gol del partido, el esférico que va para Barcas, jugando la pelota ahora nuevamente Roda, Roda, que es muy activo, se viene, tiene mucha fuerza, al área Morro, el rechazo, salvándose nuevamente, Defensores Rodríguez, le pegó por arriba del travesaño, esto sigue 1 a 0. Bueno, el domín total de Defensores, no salir de Defensores, el total sobre Defensores, por parte del Frontón, no puede salir el equipo local, le cuesta tener la pelota, y hacer posesiones largas, la presión de Frontón dentro del campo rival es muy alta, de hecho, si uno ve desde la mitad de la caja, se no tiene un jugador del lado del campo de Frontón, el resto están todos sobre el campo de Defensores. Va la pelota arriba, la tiene el 11, así le voy a decir, el número 11, ¿te dijeron el apellido? Sí, Matías Aya. Bien, Paiva, bien, salida, porque no lo teníamos en la lista, muy bien Ponce, jugando la pelota para, nuevamente, el rechazo, y es lateral, es lateral, que hace Nacin Bene, la tiene nuevamente el Frontón, Morro, jugó atrás, ahora, Nacin Bene, vuelve a atacar el Frontón, Zaya, va a la pelota ahora a la izquierda, la va a buscar Vaca, Vaca, vamos a ver si llega antes que salga, adelantó, el rechazo ahora, es de Obando, el Frontón, que está ganando, 1 a 0, con gol de Roda, Roda recibe precisamente, la tiene Roda, hay peligro, Roda, el remate violento, pudo estar el segundo, con el puntazo arriba, ambicioso Roda, y muy activo hasta ahora, bien como no había dicho, todavía creo que es el mejor jugador de partido, difícil para marcarlo, tiene, tiene, con textura física, tiene potencia, y aparte, ha demostrado que es habilidoso, ese jugador que no tenemos el apellido, Zaya, que habilidoso que es el chiquito, es escurridizo, es difícil de quitarle el balón, va a salir, Fiorelio, desde, su área, Fiorelio, con el saque de meta, la viene, a buscar Pardo, Pardo, Zaya, Zaya, el rechazo ahora, es de Quintana, Zaya nuevamente, Morro, que va a buscar, Morro, abajo, Giacobone, la tiene, jugó para Roda, puede estar el segundo, Roda, 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 se pega, le va a pegar, le pegó, y la pelota se va, al córner, Rosó, en un jugador, y es córner, a el frontón, y como siempre va Roda, y hasta ahora, todo el dominio ha sido del frontón, si de hecho, no, creo que no, en ningún momento del partido, el defensor se ha pasado a evitar la cancha, va a venir el córner, desde la derecha, gana el frontón, 1 a 0, el remate de Roda, el rechazo, le queda a Rodríguez, Rodríguez, entre dos, sale bien, se vuelve a perfilar, tocó para Nassim Bene, Nassim Bene domina, Nassim Bene, tocó adentro, quita Villalba, juega para Pardo, hay un rebote, la va a buscar Jadson, la gana Zaya, jugó la pelota para Roda, antes que Roda había estado Quintana, volvió a recuperar Roda, y ahora sale nuevamente Villalba, tocó la pelota para Ponce, devolvió para Villalba, el anticipo del jugador Montivero, va la pelota ahora a la derecha, a buscar la Zaya, Zaya, con Fiorilio, la pelota se va, el saque de meta, favorable a los defensores, en una tarde espectacular, Gabriel, a pleno sol, primaveral, por fin, correspondiente a la época del año, exactamente, va a salir, defensores, anticipa Morro, el rebote, Villalba, Zaya, Zaya, pelota adentro, resta, Jadson, a completar, Torres y, Fiorellio, salió ahí el jugador Quintana, va a venir el lateral, lo hace Quintana, para defensores Quintana, la pelota se fue, no había salido, hacerlo nuevamente, el lateral Quintana, para defensores, gana el frontón, uno a cero, tiempo suplementario, Telerred Mercedes, viviendo el torneo, clausura, con el campeón, del 2007, en la apertura, que fue el frontón, la va a buscar, roda, 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 puede estar el segundo, roda, 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 al arquero, al arquero, en dos veces, bien reaccionó Quiroga, salvando el segundo del frontón, hay que destacar a roda, que eliminó como a tres defensores, en el camino, y Quiroga sacó una pelota bárbara, bien puesta por roda, muy potente, por eso en la primera distancia, se le escapa el balón, pero atento, fuerza de piernas para llegar, arrastrándose desde el suelo, a evitar el gol, hay salida, para defensores, muy bien Quiroga, respondió, estaba el segundo del frontón, salvó en dos, veces, el arquero de defensores, ahí lateral, que hace Quintana, están esperando, Villalba, y también Pardo, el rechazo, fue de Monroe, Quintana, rebotó la pelota, en el jugador Pardo, y el lateral de frontón, lo hace, Nacin Bene, restó Torre, la buscaba Giacobone, no pudo, sale Ponce, la tiene nuevamente, defensores, ahora recuperó el frontón, con Rodríguez, Rodríguez para roda, resta, Torres, completa Ponce, de Montivero, y la pelota, se va al lateral, abrumadora, de frontón, le cuesta mucho, tener la pelota, defensores, porque van todos los jugadores, de frontón, mano a mano, con un jugador, del equipo rival, fíjate, otra vez lo mismo, no, no está pudiendo, mantener el balón, desmérito de, de frontón, Ponce, Ponce, el rechazo, recupera ahora, Ponce, nuevamente, Montivero, marcaba, le queda la pelota, Monroe, no pudo, Pardo, Rodríguez, Giacobone, no pudo, pero si, por atrás, se viene, roda, 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 Fiorillo, marca, roda, en el primer palo, el arquero, al córner, Quiroga, buena, lo están haciendo, trabajar mucho, pero no tocó, según el, no tocó la pelota, yo pensé, que la había sacado, bien, el saque, de meta entonces, no, lo están haciendo, trabajar mucho, intuyo que, que si el partido, sigue con este mismo, Matiz, lo van a hacer, trabajar mucho más, roda, 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 muy activo, roda, jugó para Monroe, Monroe, no pudo tocar, si no, estaba el segundo, del frontón, dura, porque domina, y defensores, no puede salir del asedio, ahora sale, desde el fondo, defensores, gana el frontón, uno a cero, categoría 2007, la tiene Villalba, Villalba, Ponce, quita, Rodríguez, traba, y la pelota, es para el frontón, con tiro libre, que pelota, metió roda, en la de recién, en la jugada de recién, se la inventó él, porque, está siempre apagando el remate, y, sutilmente, con la punta del botín, metió un paso entre líneas, bárbaro, y luego Monroe, no pudo, no llegó, a concretar la jugada, Germino, con el tiro libre, busca el frontón, el segundo, roda por izquierda, por adentro, Giacobone, el remate, el arquero, en bolsa, Quiroga, se le escapó, y volvió, a, a controlar, sale, ahora, nuevamente, Rodríguez, iba a buscar, roda también, le queda a Villalba, el capitán de defensores, juega la pelota, para Jackson, por arriba, para Bocce, Bocce, resta Montivero, no pudo, ahí, el jugador, de, defensores, Obando, la tiene, nuevamente, va a buscar, la Villalba, Obando, Obando, anticipa, Germino, la tiene, Roda, la pide, Morro, se viene, Roda, el pase, para, y ahora, el rechazo, Zaya era, Zaya, y la perdió, y la tiene defensores, y ahí la recibe, Pardo, frente a Morro, recuperó, Morro, jugó para Zaya, Zaya, que es hábil, llega al fondo, traba Fiorilio, no pudo, recibió, ahí, la pelota, el jugador, el frontón, que ingresaba, la pelota se va, es corner, Roda, por todos lados, frontón, defensores, una jugada que, luego, en el, en el momento de definirla, venía apareado el jugador, de, de frontón, con un rival, y por eso no pudo rematar, de forma cómoda, luego, el arquero, prefirió quedarse, en la seguridad de los tres palos, y no salir a, tal vez, a evitar el corner, Roda, no pudo, Giacobone, el remate por arriba, pasó muy, muy cerquita, y, esto sigue, 1 a 0, a favor del frontón, Zaya fue, quien remató, hoy, el que estuvo en la jugada, antes del corner, fue Baca, esto sigue, 1 a 0, a favor del frontón, y sale, Fiorilio, desde su área, resta Morro, Giacobone, no puede, el rechazo de Fiorilio, sale Villalba, tocó con Ponce, pelota, la va a buscar Ponce, no pudo, Roda así, la tiene el frontón, toca la pelota para Morro, Morro, mano, hay que alarme, y, tiro libre, defensores, la acomoda con la mano, la pelota cuando le pica, se le va, y, y Morro la acomoda con la mano, para poder, eh, controlarlo, va la pelota, para Morro, que traba, traba Morro, no pudo, ahí, quedó, sentido, el jugador Jiménez, Lizandro Jiménez, está caído, muy dolorido, esperemos que no sea nada, muy dolorido, Jiménez, gana el frontón, uno a cero, con gol de, Roda, Matías Roda, sigue sentido, el jugador de, defensores, esperemos que no sea nada, aprovechan los jugadores, para refrescarse, caluroso, si, si está, aparte, está el sol, totalmente de frente, pegándole, porque no hay ni una noven en el cielo, eh, no creo que hubo, un golpe entre, entre los rivales, o sea, en el momento de, que el jugador de defensores, se tiró a buscar el balón, creo que fue, que el mismo se golpeó contra el suelo, o le tiró, porque no, no encuentra, sin otra explicación del dolor, bote a tierra, va a devolver defensores, devolvió defensores, el partido continúa, tiempo suplementario, Telerred Mercedes, viviendo el torneo, a claus, Luis Ángel Cheche, Canesa en cámara, comenta, Gabriel Boniface, jugada peligrosa, estiro libre, de, el frontón, ya, la pide Zaya, por derecha, por adentro, va Morro, Jacobón, está por el medio, por izquierda, Roda, y Baca, el rechazo, de Fiorilio, la tiene Ponce, quería jugar para Villalba, anticipó Rodríguez, Morro, Morro, cubre Quintana, le queda a Giacobone, jugó para Zaya, Zaya, es hábil el chiquito, jugó la pelota para Morro, Morro, la mete en el área, resta Jackson, en los extremos del tres cuartos, está la gran diferencia, que tiene Frotón con defensores, que son, ese señor, el que tiene la pelota, Roda, al remate, bien Quiroga, se le desvió un poco, bien el arquero de defensores, muy bien, una pelota que, tal vez no fue con mucha potencia, pero, básicamente, bueno, él, es uno de los destacados, y el otro es Zaya, los dos que juegan por los costados, son el principal problema de defensores, la tiene Obando, Obando, ahora, recibió, el jugador Villalba, tocó para Obando, la pelota se va, el lateral, es de defensores, defensores, resta, ahora, nuevamente, se le fue el esférico, al jugador, local, y hubo, ya el lateral se hizo, y cuando no, la tiene, Roda, hay tiro libre, del frontón, que gana 1 a 0, nada más, pero no fue inquietado, por defensores, no, de hecho, creo que no hubo, ningún remate, de media distancia, de defensores, el dominio ha sido, total de frontón, que no ha podido convertir, otro gol, por méritos del arquero, de defensores, y también por, alguna otra jugada, que podrían haber cerrado mejor, va la pelota, restada por Fiorelio, la va a buscar Jiménez, y Roda, ganó Roda, llega al fondo, Roda, al remate, Quiroga, gol, gol, del frontón, Roda, hay que dárselo, al último, que patean, el fútbol infantil, y juvenil, no se contabiliza, gol en contra, sino gol, al último jugador, que shoteó, y fue, nuevamente Roda, para el frontón, que gana 2 a 0, si, y aparte, el gol, es, todo fabricado por Roda, gana una pelota, que el rival, está mucho más cerca que él, y él, con una zancada impresionante, llegó antes, ganó la posición, desbordó, buscó el centro adentro, no llegó, su compañero, Giacoboni, a rematar, se encontró, con un jugador, de defensores, que, terminó chocándole la pelota, trató de arco, obviamente, bien como decía Néstor, el gol se le cobra, a Roda. La tiene Rodríguez, jugó con Roda, Fiorilio a marcar, Roda, Roda, Roda sigue, marca Torres, toca Torres, Fiorilio, completa, jugado para Obando, recuperó Roda nuevamente, resta, Quintana, la viene a buscar Pardo, Pardo, por arriba, Villalba, Nacin Bene, pelota, Morro, espera, Zaya por derecha, toca atrás para Nacin Bene, se viene el frontón, Nacin Bene, no puede, Villalba, tampoco Pardo, le queda Morro, juega con Zaya, tiro libre, indirecto, posición adelantada, la salida, es de defensores, Luis Ángel Chiché Canesa en cámara, comenta Gabriel Bonifazi, esto es tiempo suplementario, sale desde el fondo, defensores, gana el frontón 2 a 0, dos goles de Roda, la tiene, defensores, jugó Jiménez, tocó para Ponce, quita Rodríguez, Rodríguez, Germino, sale el frontón, Germino, la va a buscar Roda, y Baca, la ganó Roda, cuando no, la levantó, y Valaria, Giacone, no puede, la tiene Baca, rebote, remate, y Quiroga, controla bien, Quiroga, se había adelantado Baca para rematar y controló Quiroga, sale el arquero defensores que tiene una buena tarde, a pesar de los dos goles, donde nada pudo hacer, Jadson, le pegó la pelota, sale Fiorilio, jugando, paraobando, la ganó Baca, la tiene, el rebote, y sale ahora, nuevamente Villalba, para defensores, la pelota se va, saque de costado, buena labor del arquero defensores. Lo han exigido, han tenido mucho trabajo en este primer tiempo, va a tener que, que corregirse bastantes defensores para poder darlo vuelta, creo que puede, por supuesto que puede, porque tiene jugadores para hacerlo, y porque, el partido tampoco es que va, con una goleada en contra, tiene nada más dos goles en contra, y es capaz de darlo vuelta, pero si sigue el partido así, no. El rechazo, de, Baca y fue lateral, lateral para defensores, ya se hizo, ya se hizo, a buscar, el jugador Boucher, la pelota, nuevamente, y es el final del primer tiempo, gana el frontón, 2 a 0, pausa, y retornamos con el segundo tiempo. Va a comenzar el segundo tiempo, gana el frontón, 2 a 0, categoría 2007, mueve el frontón, Giacobone, juega la pelota, atrás y sale, Rodríguez, tocando, para Baca, la frena, Baca, frente a Ponce, jugó, la pelota para Morro, Rodríguez, a la derecha, la va a buscar Zaya, Zaya, Moure marcaba, no pudo, Torres, Torres, por arriba, el cabezazo de Roda, el rechazo de Fiorilio, la tiene, Zaya, tocó, atrás para Nassim Benes, la mandó al área, el cabezazo de Torres, Roda por el otro costado, Roda, ahí falta, es tiro libre, del frontón, tiro libre de peligro, para el arco de defensores, le va a pegar Roda nuevamente, autor de los dos goles del partido, le va a pegar Roda, la gran posibilidad del frontón, está en la puerta del área, desde la izquierda, con pierna derecha, Roda busca, el tercero, hizo dos, hasta ahora va a venir el remate, en el primer palo, cubriendo la barrera, cuatro jugadores defensores, ¡el remate! cerquita, cerquita, pasó, manoteó, el arquero, es corner, bien Quiroga una vez más, un jugador remate por arriba de la barrera, atento Quiroga, para sacar la corner, cuando hay cambio en el frontón, ingresa el número 13, Blas, Coaraza, se retira del 3, Nahuel, Germino, el 2, del 2, el 2 era bueno, Marco Montivero, de acá no lo llevó, de bien, pelota en el área, Roda, Roda, rebote, el remate, Quiroga, nuevamente, nuevamente Quiroga, es salvando abajo, quedó caído, ahí, el jugador Benítez, que entró en el segundo tiempo, en defensores, esto sigue 2 a 0, a favor, del frontón, se fue Mont, quien ingresó me dijiste Gabriel, el 13, Blas, Coaraza, bien, va a salir, desde su área, Quiroga, que tuvo una buena tarde, gana el frontón 2 a 0, o rebaca, deja correr, es lateral, lo hace Germino, se acerca Rodríguez, va la pelota, rechazando, Rodríguez, Zaya iba a buscar, quitó, defensores, con Moure, Moure, la pelota ahora la tiene Zaya, se viene el frontón, jugó para Nassim Bene, Nassim Bene, resta Fiorilio, 2 jugadores caídos, y hay falta, es tiro libre del frontón, que sigue presionando, está empezando a cortar con infracción, defensores que en el primer tiempo no lo había hecho, le están dando tiro libres, muy cerca del área, van a atender a los jugadores, 2 a 0, gana el frontón, categoría 2007, y poquitos cambios, el frontón que tiene muchos jugadores en el banco, sí, que igual supongo que van a ir entrando, porque los veo calentando, supongo que van a ir entrando, a medida que transcurra este segundo tiempo, un frontón que, que en cuanto al tema físico, sobre todo le está ganando a defensores, siempre hay un desdoble, siempre están, dos de frontón, para enfrentar a uno, de defensores como pasó recién, en el momento de desbordar por la derecha. Va a venir, el rebate, desde la derecha por arriba, mozaquita pasó, buen, buen remate, pasó muy cerquita, fue Germino, quien le pegó, y pudo, estar el tercero, va a salir, Fiorilio, desde su área, ya lo hace, anticipó Rodríguez, Rodríguez, entre dos, adelantó, un rebote, no pudo ahí, el jugador Obando, está el número 16, Gómez, también lo veo, en el frontón, ¿no? Va a venir, el rechazo, el remate, un rebote, Morro, 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 adelantó, la tiene, ahora, Giacobone, jugó con, Morro y Zaya, Zaya, pelota al área, el rechazo de Jiménez, quedó, ahí no más, gol, Roda, gol, del frontón, Matías, Roda, el tercero, de su cosecha personal, el tercero, del frontón, a los cinco, gana el frontón, 3 a 0, el tercero, también lo hizo, Matías Roda, y hay un cambio, en el frontón, que se va a ser el número, 4, Santiago, Nacim Bene, ingresó, él, nos llega a ver, creo que el 14, bien, ya lo vemos, de Anthony, Bautista, bien, la tiene, ahora, nuevamente, no pudo, Villalba, sale, Rodríguez, jugó la pelota, para Vaca, 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 ahí falta, Manu, sale, Defensores, ahora, con, Fiorillo, gana el frontón, cero, el remate, Rodríguez, Rodríguez, Isaya, Rodríguez, Rodríguez, jugó la pelota, para, para adelante, y quita, el jugador, Obando, resta, Cuaraza, Cuaraza, verdad, el que entró, no? Cuaraza, el primer cambio, fue Cuaraza, bien, Cuaraza, y también entró, de Antoni, el número, 18, va, la pelota, rechazada, ahora, quiere completar, Morro, no puede, tocó, Ponce, en el camino, le queda, al otro, cinco, a Rodríguez, buen jugador, también, eh, mete la pausa, y juega, para Asaya, el anticipo, de Fiorillo, la pelota, se va, al lateral, tiempo, suplementario, Telerred Mercedes, viviendo el torneo, clausura, la tiene el frontón, con Rodríguez, jugó para Asaya, se la lleva, Giacobone, puede estar el cuarto, Giacobone, gole, 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 del frontón, siete minutos, diez, Giacobone, Víctor, Giacobone, gana el frontón, cuatro a cero, bueno, eh, qué decirnos, ahora sí, el dominio se ha traducido, en goleada, que ha tenido desde todo el partido, muy buena definición de Víctor Giacobone, siempre escondiendo el remate, no pudiendo descifrar el arquero, a dónde iba a definir, si iba a definir el cruzado, al final, la apunteó al palo donde se encontraba el arquero Quiroga, que ha tenido una buena tarde, pero aún así, no ha podido, pues, lógicamente, parar todo lo que le han tirado. Jiménez rechazó, recibe, ahora Vaca, Vaca, sale entre dos, anticipó Bando, hay un rebote, en Coaraza, quedó caído, el jugador, eh, defensores, me dijiste que se llamaba, Vito Giacobone, bien, Vito Giacobone, entra al número 17, Gabriel, o sea, la referencia es a Francisco Valviati, bien, se va al 7, el número 7, autor del gol, Vito Giacobone, 3 a 0, 3 a 0, perdón, con el gol de Giacobone, 3 de Roda, 1 de Giacobone, 4 a 0, va a venir el remate, eh, defensores, Fiorilio, le pega, busca defensores, el gol del descuento, el gol del honor, se adelanta, defensor, ahora, Fiorilio, pelota, al área, arrestó, el jugador, que había ingresado hace 6 minutos, la tiene Jiménez, no pudo, le quitó Roda, y ahí arranca, fijate, imparable, Roda, fue bien abajo, Fiorilio, le quedó nuevamente, a Roda, por arriba, se la sacó, el jugador que, entraba, que era, Zaira, Zaira, sabés que, sabés que Zaira, se la sacó del buche, a, a, a Albeati, que venía solo, atrás de Zaira, y, le quedaba perfecto, le caía justo la pelota a él, de embargo, bueno, el número 11, también quiere su gol, ha hecho un muy buen partido, es otro de los puntos, más alto de este frontón, eh, obviamente, es más alto de Roda, que cada vez que toma la pelota, hace, un descontrol, queda bien el apodo tanque, ¿no? si, es muy potente, yo diría el toro, va a salir, desde su área, Fiorilio, pelota, que, en el camino, fue cabezada, la tienen, ahora Zaira, va a cubrir Moure, sigue Zaira, el que cubre ahora, es Pardo, la pelota se va, y el lateral, es de defensores, tiempo suplementario, complementario, Teleret, viviendo, el torneo, clausura, categoría 2007, Rodríguez, Rodríguez, se viene Rodríguez, rechazo de Quintana, y ahora el que se viene, es defensores, pelota, arriba, el rechazo, Quintana salió, verdad, si, porque estaba en aquel costado, yo lo nombré, pero salió, Alex Quintana, si salió, en el arranque, del primer tiempo, exactamente, va ahora a salir, la pelota la tiene, nuevamente, defensores, va a cubrir, Guaraza, está todo invalidado, un jugador de defensores, caído, vamos a ver, qué pasa, está caído, el jugador de defensores, ganando, el frontón, 4 a 0, con tres goles, de Matías Roda, y uno, de, Vito Giacobone, y va a haber, otro cambio, en el frontón, de a poco, están entrando todos, y los dos cambios, tenía dos cambios, defensores, ya los hizo, si, si, en el arranque, del complemento, bien, va a venir, el remate, desde la izquierda, con pierna derecha, ahí va, Fiorilio, con el remate, varios a buscar, pelota abajo, el rechazo, fue de, de Antoni, le quedó a Jiménez, el saque de beta, del frontón, terminó la jugada, más que otra cosa, el jugador de defensores, para que, vuelva a sus posiciones, Gómez, a salir, sale el arquero, Gómez, sale nuevamente, la va a buscar, el rechazo, Morro, Morro, por arriba, pique el esférico, Fiorilio anticipa, la tiene Fiorilio, antes que salga, jugando para Benítez, cubre, ahí, el jugador, Gómez, 16, es Gómez, Gabriel, si, 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 bien, la tiene Rodríguez, se viene bien, entre dos, Rodríguez, jugó la pelota, para Galviati, 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 cruzó justo, Fiorilio, Zaya, la pelota se fue, saque de meta, cuando va a entrar, el número 14, el número 14, es Juan Cruz Bustos, Juan Cruz Bustos, vamos a ver, quién sale, Zaya se va, qué buen jugador Zaya, el chiquito, el número 11, Matías Zaya, que, bien como deciden, estos fue de los mejores, de los puntos más altos, del equipo de frontón, un jugador muy desequilibrante, en la gameta, en el uno contra uno, muy rápido, con más control de pelota, Roda, Roda, lo rodean, la tiene ahora, Morro, Morro, el rebote, Moure, Moure, sale bien, girando, Moure, cruza Rodríguez, anticipa, se lleva el esférico Rodríguez, juega bien Rodríguez, también, ahí, la tiene Vaca, tocó atrás, para Germino, Germino, jugó, con Vaca, llega al fondo, el rebote, le queda Germino, y sale ahora, desde el fondo, Defensores, la, ahí, va, el jugador Gómez, la pelota se va, es, lateral, ya se hizo, la tiene, Morro, la jugada, ahora, es lateral, para el frontón, la va a buscar, Morro, no pudo controlar, Benítez, pero se fue el esférico, y el lateral, ahora es de, defensores, Villalba, Villalba, va Benítez, también, a buscar, luchando, ahí Benítez, hay un rebote, no pudo, controlar, el jugador de frontón, quedó caído Benítez, y lo van a atender, ¿cuántos minutos tenemos Gabriel? Estamos, en los, 15 minutos del partido, bien, tiempo suplementario, Telered Mercedes, ganando el frontón, 4 a 0, categoría 2007, usted lo vive, a través de tiempo suplementario, con Luis Ángel Chiché Caneso, en cámara, comenta, Gabriel Bonifacio, el rechazo de, Gómez, Jiménez, el rebote, nuevo, rechazo, el jugador de, el frontón, Jiménez, no pudo dominar, Villalba, ahí, el que la iba a buscar, era de Antóni, que no pudo, pero sí, ahora se viene, Rodríguez, buen jugador Rodríguez, otro más que está en el podio, con, va la pelota, para Galviati, cruza Fiorilio, Fiorilio, va acá, resta, la defensa, de, defensores, y la pelota, se va, al lateral, la tiene Roda, Roda, Obando había rechazado al lateral, ahora anticipa Fiorilio, va, Roda, se perfila, jugó, adentro, el remate de Galviati, se va desviado, el saque de meta, defensores. y si bien no hay tanta intensidad ahora, el dominio sigue siendo claro, de frontón, desde que se ha podido salir un poco, logró meter un par de pelotas al área, en algún tiro, pero el dominio sigue siendo claro, de frontón, cuando el frontón acelera un poco, vuelve al área, y vuelve a generar. Otro cambio, en el frontón, se va a ir el número 15, en el frontón, sigue el número 15, la referencia es a Benjavín Baca, se retira Baca, ingresa el número 9, Juan Cruz Mistreta. Mistreta, muy bien, ahí, salió, defensores, Morro, Morro, hay un rebote, la tiene nuevamente, Morro tocando la pelota, para Mistreta, el anticipo fue de Mouré, la pelota, ahora es del frontón, con tiro libre, para hacerlo, Germino, gana el frontón, 4 a 0, tiempo suplementario, del Red Mercedes, viviendo, el torneo clausura, le pega, Germino, varios a buscar, va Germino, por arriba, Roda, gol, estaba Oxay, estaba en posición adelantada, esa salida de defensores, había sido un buen cabezazo, y un muy buen centro también, nos vamos a, también a, pasar, a pasar por alto, el centro de Germino, que fue muy bueno, bien a la cabeza de Roda, y él, ubicó perfecto al cabezazo, pero también, el rechazo, de Ponce, la tiene, de Antony, jugando, Gómez, perdón, era, la jugó para Germino, tocó para Matías Roda, autor de tres goles, cayó Roda, y recibe, Shudson, ahora Obando, 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 Ponce, Obando, Rodríguez, buen jugador Rodríguez, hábil, tocó la pelota, para, Bustos que no pudo, ahora Rodríguez, nuevamente, Benítez, ahí, falta, estil del frontón, la fabrica Rodríguez, porque, por donde quiere pasar, no hay lugar para pasar, va a buscar, se tira a buscar únicamente la infracción, juega muy bien Rodríguez, y ahora le va a pegar Matías Roda, gana 4 a 0 el frontón, 3 de Roda, 1 de Giacobone, le va a pegar Roda, el remate, por arriba, muy por arriba, y desviado esto sigue, 4 a 0, en cuantos minutos Gabriel, probó Matías Roda, muy fuerte esta vez, muy desviado también, estamos en 10 y 9, 10, bien, va a salir, desde el fondo, defensores, lo hace, Fiorilio, resta, Roda, va a completar, Rodríguez, luchando con Ponce, por la posesión del balón, tocó, atrás para Germino, la pelota se fue, al lateral, saque de costado, que hace Obando, para defensores, Obando, el rechazo de Rodríguez, falla técnica, es lateral ahora, para el frontón, lo hace Germino, ah, o el Germino, le queda la pelota, a Gómez, perdón, la tenía Germino, el rechazo, ahí sí va, de Antoni, la tiene ahora Rodríguez, se viene Rodríguez, por arriba, el rechazo de Fiorilio, le queda a Villalba, toca atrás Villalba, sale Pardo, el rebote, la va a buscar de Antoni, abajo Pardo, le queda a Villalba, ya está todo, invalidado la salida, con lateral, es para defensores, la va a buscar Benítez, y ahora el saque de costado, es favorable, a el frontón de San Andrés de Giles, categoría dos mil, defensores, usted lo vive, a través de tiempo suplementario, Telerred Mercedes, el lateral, de defensores, ya se hizo, Villalba, va a controlar, Gómez, jugando atrás, con su arquero, Guillet, tocando la pelota, para Germino, se viene el frontón, Germino, jugó, Bustos no pudo, el rechazo nuevamente, de Germino, el lateral, de defensores, lo hace, Bautista Obando, jugando con Ponce, tocó para Villalba, devolvió a Ponce, el saque de costado, ahora, es del frontón, Germino, Germino, y va a buscar Bustos, el rechazo, de Villalba, le queda a Rodríguez, sale hábilmente a Rodríguez, anticipó Benítez, Rodríguez, la cruzaba para, Zaya, para Morro, ahí la tiene, hay un rebote, le queda la pelota, nuevamente, a Rodríguez, se viene, el frontón, ahí va Morro, 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 lo traban, luchan entre tres, sale Pardo, de Antoni, el rechazo nuevamente, Morro, el que cruza, ahí es, Moure, la viene a buscar nuevamente, Defesores, manda, al costado, lateral, por el sector derecho, para el frontón, tiempo suplementario, Telerred Mercedes, viviendo el torneo, clausura, ¿cuánto falta Gabriel? Estamos, en, eh, 22 minutos y medio, bien, va, Roda con el esférico, Roda, Roda, falta, tiro libre, y otra oportunidad, para el frontón, y para Roda, que le pega fuerte, Matías Roda, que hizo tres goles, en este partido, el otro lo hizo, Giacomo, gana 4 a 0, el frontón. En el primer tiempo, tuvo más libertad Roda, en el segundo, eh, le fueron, tal vez, un poco más, eh, más vehementes, a marcarlo, ¿no? Pero ha generado, ya tres infracciones, de este, de este índole, de esta. De todas maneras, le pega Diego Rodríguez, que también jugó, un muy buen partido, desde la cuerda, con pierna derecha, busca Rodríguez, el remate, el arquero arriba, con seguridad, Quiroga, que hay que destacar, los defensores, eh. Sí, bien ubicado Quiroga, y, eh, atento, logró adivinar, porque antes de, antes de que partiera el remate, de Rodríguez, que fue bien ubicado, pero, con, eh, poca potencia, antes de que partiera su remate, él ya estaba moviéndose, hacia ese lugar. Rodríguez, la pone para, Galviati, la pelota, es controlada, por Quiroga, que sale rápidamente, a buscar Ponce, quitó, viene Ponce, Gómez, el rebote, la tiene, Villa, el bataquito, restó, Coraza, Rodríguez, Rodríguez, pelotazo para Morro, el rechazo de Fiorilio, por arriba, Mistreta, controla Quiroga, sale Quiroga, Rodríguez, la va a buscar ahora Gómez, Gómez, jugando con Mistreta, cabeció para atrás Moure, completó Fiorilio, le queda Obando, se viene Defensores con Obando, Obando, el rechazo de Coraza, Rodríguez, y es el final del partido, ganó el Frontón 4 a 0, categoría 2007, usted lo vivió, a través de tiempo suplementario, Telerred Mercedes.